Ya comienza en AM1240, Las Cartas sobre la Mesa, juegos de mesa y cultura lúdica, porque jugar es para todos. Las Cartas sobre la Mesa, un programa para un número ilimitado de jugadores, de 0 a 99 años, hasta las 17, en Radio Universidad. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa de Las Cartas sobre la Mesa. Mi nombre es Matías Paredes y estoy acá acompañado de, como siempre, Juan Agustín Magalino, pero con otra sorpresa. ¿Con quién más estoy? ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! ¡Pará, pará! Quiero que la gente piense. Hay varias opciones. No es Britney Spears. Intentamos traer a Britney Spears para el programa, no dijo que justo hoy no podía. Le quería venir, pero le dijimos que no, que teníamos a alguien más importante. Y León Gieco nos dijo que sí, pero se ve que está borracho a esta hora y no. Entró en la llamada Zoom, estaba re borracho, le dijimos no. Así que trajimos a Sol Conte. ¿Cómo andás, Solcito? Vamos arriba. ¿Cómo andan los amigos? Muy, muy bien. Muy contentos de tenerte acá. Y, nada. Yo, bueno, tenía ganas de charlar con ustedes. Gracias por la invitación. Originalmente la radio iba a ser de A3 y Sol iba a ser parte de la radio, pero con un tema de distancia no lo efectuamos. O de tiempos también. Pero ahora tenemos a una en Suiza, así que ya no teníamos excusa. Sí, y además teníamos que traer a Sol porque nosotros la conocemos, es una gran amiga mía. Es de Roca, así que acá somos dos de Roca contra uno de Bahía Blanca, así que podemos decir que las cartas sobre la mesa creen que Roca es la mejor ciudad del mundo, oficialmente. ¿Fíjate? Roca y las manzanas. Exacto. Ya estoy instalando polémica, ¿eh? No pasa ni un minuto. Este va a ser un capítulo. Después me echan la culpa. Polémico, polémico. Pero pará, Sol, si te tenés que presentar, ¿quién sos? ¿Qué hacés? ¿Por qué estás en este programa en particular? Contanos. Hermoso. Bueno, mi nombre es Sol, como ya dijeron. Nací en la misma ciudad que Juan Agustín, pero ahora estoy en Buenos Aires porque vine a estudiar. Soy técnica en recreación, una carrera, una profesión hermosa, muy, muy, muy recomendable. Y además he estudiado ciencias de la educación, trabajo en el Ministerio de Educación de Nación actualmente. Y soy scout, que es el motivo por el cual nos conocimos con esta gran persona que es Juan Agustín, que después me hizo conocer a otra gran persona que es Mati. Y bueno, para mí es hermoso que me hayan invitado a conversar sobre el tópico que, no sé si vale ya decirlo o no, pero que tiene que ver con pensar que hacemos lo que hacemos porque realmente nos conmueve, ¿no? Nos motiva, nos seduce y lo hacemos desde el deseo, desde las ganas. Y porque también creemos en eso, creemos que el resto de las personas también lo haga. Esa es la idea, siempre desde una perspectiva de derechos, pensar en que lo bonito sea cada vez más colectivo y más común. Y bueno, ver cómo, que siempre es el desafío. Sí, súper de acuerdo. Y me encanta, me encanta que seamos tres charlando. Estoy pensando, ¿hemos tenido ya invitados con los que hemos charlado en vivo o no? No, primera. Primera. Excelente. Mirá. Así arrancamos, así arrancamos. Así arrancamos. Pero bueno, vamos a arrancar también agradeciendo a toda la gente que hace posible este programa, principalmente a AM1240, que nos permite grabar esto, a Estefano, que nos edita y nos escucha siempre que hablamos, y bueno, también nos emite en vivo todos los miércoles a las 4 de la tarde, y a Casa Homoludens, nuestro sponsor. Muchas gracias, chicas, por bancar el programa, y no se olviden de pasar por Homoludens a jugar, a ir a una sala de escape o a comprar juegos que siempre tienen cosas nuevas. Mati, ¿qué anuncios tenemos esta semana? Porque tenemos un montón de cosas para charlar. Avisos parroquiales. A ver, tenemos el sorteo vigente todavía del Valle Secreto. Si están escuchando esto en vivo, tienen unas horitas más, porque lo sorteamos hoy miércoles. No estamos grabando el miércoles, pero podría ser, conociéndonos podría ser. Se sortea hoy miércoles, así que nada, tienen un ratito más para ir, comentarlo, respondernos si papa o cocodrilo. Importantísimo. Y, pará, Sol, vos has jugado el Valle Secreto, ¿qué te parece? Sí, sí, es un juegazo, juegazo, así que vayan, participen del sorteo. Bueno, yo ya lo tengo y me parece, además, un hermoso regalo, así que vayan, participen, porque además nada, se llama Valle y yo soy del Valle, ahí pasan cosas, es muy bonito. ¿Cómo puede ser, Sol, que todavía no hayamos creado un juego sobre el río negro, o sobre el valle, sobre plantar manzanas en el valle, sobre hacer chacras? ¿Cómo puede ser que no hayamos hecho eso todavía? Uy, lo voy a hacer yo y te lo soplo. No, acepto ese desafío, bueno, podemos hacerlo al estrés. Listo, me encanta. Completamente. Che, Mati, estuviste dando una charla esta semana. ¿Cómo fue eso? Y una charlita, la di el sábado en Casa del Pueblo, acá en Bahía Blanca, en el solsticio lúdico, que era un evento de jugos de mesa, y la verdad salió hermosa, como no era un evento de diseño, yo quería que la charla sea lo más corta posible y lo más efectiva también. Fue una charla de 21 minutos, con pocas preguntas, y creo que quedó muy claro, me aplaudieron re lindo. No, exacto. Me aplaudieron con grititos y esas cosas lindas. Hermoso. Y pero, ¿fue charla de diseño de juegos de mesa? Claro, diseño de juegos de mesa, fue un resumen de lo que fue el taller. Literalmente agarré diapositivas de los cuatro encuentros, agregué algunas más, y fue como, bueno, esto es lo que fue los bifes del taller, digamos. Los cuatro encuentros en 20 minutos. Me encanta, me encanta. Me encanta porque... Te lo resumo así nomás. Te lo resumo así nomás de... Creo que a la charla le pusiste un nombre así, como, ¿cómo que diseñar juegos en 20 minutos? ¿O algo así? En media hora o menos. Ahí está. Diseñar juegos en media hora o menos. Les hablé del 10-minute challenge, les hablé de cómo idear, de cómo sacar ideas, del camino al diseño, que a nosotros no nos gusta mucho. Así que nada, salió excelente esa charla. Muchas gracias a Perpa por invitarme a dar la charla. Y tercer anuncio parroquial, vamos a hablar de lo que estuvimos jugando. Yo tengo un juego grande. Contá, contá. Estuve jugando a la Ark Nova. Uy, a la Ark Nova. ¿Es ese juego de un zoológico o no? Es un juego de un zoológico con todos sus... Todos los oficios que están adentro de un zoológico, desde cuidar a los animales hasta investigar todo el tema de alimentación de los animales, de todo lo que tenga que ver con animales. Y la verdad estuvo re lindo. Fueron cuatro horas. Hace mucho no jugaba un juego tan largo. Yo creo que nunca jugué a un juego tan largo. Bueno, capaz algún tec, algún Monopoly, sí. Sí, sí, los primeros tecs. Me malacostumbré a los juegos cortos, porque para mí que dure más de una hora ya es una locura. Sí, sí. Che, ¿y te gustó? ¿Hicieron una pausita en el medio? ¿O le dieron seguido? Es un juego re dinámico. Re lindo juego, súper recomendable. No sé cuánto estará para comprarlo, pero nada, si te gustan los juegos largos, la verdad es un golazo el Ark Nova. Es como que empezás a pensar tu estrategia y ya es tu turno de vuelta. Los turnos duran segundos. Es buenísimo. Bien, rápido. Rápido, rápido, rápido. Pero bueno, imagínate cuántos turnos son si duró cuatro horas y los turnos no duran más de 30 segundos. Sí, una gocha. Sí, muchísimos turnos. Escuchame, ¿Ganaste o te partieron al medio? No, cuarto salí. Cuarto de cuatro. Está muy bien. Está muy bien. Siempre dejando las cartas sobre la mesa bien debajo de la mesa. ¿Vos qué jugaste? Dale, Solsi va primero y después yo cuento. Sí, sí, a Sol le preguntaba. Nada, vamos a chupar huevos. Yo estoy con uno que es bastante nuevito del Auro de Juegos, el Pistas Cruzadas. Uf, linda. No sé si lo tienen. Sí, sí. Está en la biblioteca de las cartas sobre la mesa. Cool. Tiene que ver, o sea, puede jugarlo en... Tiene tres modos de juego, partidas rápidas, intermedias o más largas. Es muy fácil de explicar y convoca. Convoca una locura. Así que estoy jugando ese con un gran amigo, Juli. Que no es el Juli que ustedes están pensando. Es otro Juli. Igual Juli que tiene también es un gran amigo. Y nada, pasaba algo muy gracioso que vos das una pista y la otra persona tiene que identificar a qué dos palabras estás haciendo referencias. Hay como coordenadas de palabras y a través de pistas tienen que intentar identificar a qué estás haciendo referencia. Y había como una situación de lealtad de, no, te fallé, te fallé. No puedo con tu pista identificar cuál es la palabra. Y por otro lado también como, perdón por la pista que te estoy dando, que es lo que pude, como con lo que hay, lo que pude. Así que fue muy gracioso. Empezamos muy mal y después remontamos. Así que fue digno. Es un juego cooperativo. Y no, no fue excelente, pero no fue en el nivel más abajo de excelente. Así que al final zafamos. Pero se divertieron. Estuvo divertido. Yo creo que es imposible jugar una sola partida de pistas cruzadas. Como que jugabas una partida y cuando terminas decís ¡Ay, juguemos de vuelta! Y siempre, siempre. Te quedas muy manija, sí. ¿Y vos a qué jugaste, Juana? ¿Cuándo viste jugando algo? Yo, sí, esta semana aproveché y me fui a dedo a Berna y de casualidad encontré una tienda de juegos de mesa. Gigante, 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 gigante. Y dije, ya fue, vamos a ver qué hay adentro. Y entré y encontré el pico pico el gusanito, que es un juegazo. Que es un juego estilo La Generala, donde vos tirás ocho dados y te elegís un número. Y te quedás con todos los dados de ese número. Y los dejás aparte. Y después vos podés volver a tirar el resto y quedarte de vuelta con todos los dados de otro número. Pero si ya elegiste un número, no podés volver a elegir ese número. Esa es como la gracia del juego. Y te vas comiendo, estamos jugando a hacer gallinitas y nos vamos comiendo unos gusanos que están en una parrilla. Nos vamos comiendo en una parrilla de gusanos. Y es un juegazo, se juegan 15 minutos y quedás remanija. Ese. Y estuve jugando también el Cakerlaken Poker, que es el póker de cucarachas. Que es un juego, no sé, ¿lo han jugado? Sí, ya lo jugué, una vez. Yo no. Ay, es a sola, vos te va a encantar. Es un juego donde vos agarrás una carta, tenés cartas en la mano, que son bichos. Y le tenés que poner boca abajo y pasar al otro jugador y decirle, esto es una cucaracha. Y el otro puede decir, sí, es una cucaracha y la da vuelta. O decir, no, esto no es una cucaracha, me estás mintiendo, esto es un bicho bolita. Y dar la vuelta. Cuestión que si es correcto, el que envió la carta se queda con la carta. Y si te equivocaste, vos te quedás con la carta. Cuando vos tenés cuatro cartas con el mismo bicho, perdés. Entonces está buenísimo, porque es una cuestión de blafeo, de decir, tomá un murciélago, y vos sabés que no es un murciélago, pero no te animás a dar la vuelta. Bueno, está buenísimo. Juegazo, juegazo. Cakerlaken Poker. Cakerlaken Poker. Y creo que sin más preámbulos podemos pasar al tema de hoy, ¿o no? ¿Cuál es el tema de hoy entonces, en definitiva? Bien, creo que es difícil ponerlo en una sola palabra. Y creo que lo que queremos hablar hoy es cómo podemos hacer que el mundo de los juegos de mesa llegue a más personas. Pero no solo que llegue a más personas, no solo queremos que más gente juegue, sino que más gente se sienta parte del hobby de los juegos de mesa y que esa gente como que se sienta incluida, disfrute, que también sea promotora de los juegos. Entonces, es mucho más de hacer que sea más inclusivo. Queremos que sea inclusivo, pero queremos que además la gente se quede y lo promueva. Así que hoy pensamos entre los tres un montón de maneras de solucionar problemas que vemos en el mundo de los juegos de mesa. Tanto desde los materiales, desde las temáticas de los juegos de mesa, o también desde la parte más abstracta y más social de la juntada de los juegos de mesa, de el hobby, de qué sucede cuando hay una juntada, todos los eventos, todo eso. Y hoy venimos con muchas ideas que se nos ocurrieron y que vamos a hacer un capítulo más de debate. Acá puede salir cualquier cosa, pueden salir opiniones polémicas y está excelente. Es para eso, es para charlar. Acá no hay opiniones erradas. Son todas como invitaciones a repensar este hobby, a repensar qué es lo que queremos hacer con esto y cómo queremos que más gente juegue, ¿no? ¿Algo más? ¿Algo más para aclarar antes de arrancar? No, perfecto. De una. Entonces, ¿cómo querés que arranquemos, Mati? ¿Querés leer vos alguna de tus ideas? Y mirá, mis ideas son más que nada del lado del diseño, y las puedo decir en este preciso momento. Dale, arranquemos de esa manera. ¿Cómo hacemos que los juegos de mesa sean más inclusivos desde el lado de diseñar juegos? Y mirá, lo primero que me viene a la mente es el tema de los colores. Acá estamos hablando de inclusividad en todo sentido, así que las personas con daltonismo están como en un tema con los juegos de mesa. Hay muchas cosas que están codificadas con solamente colores. Y es un problema, o sea, le agregás un simbolito como en el taquenoco y ya está. Ahí solucionaste un problema entero. Así que nada, no diferenciar cosas con solamente colores. Después dar un buen contraste entre los colores y las letras de las cartas. Eso también va de la mano. Escribir con tipografías entendibles. Eso se me había ocurrido. Hay una tipografía que es exclusiva para... Exclusiva no, rechoto. Específica. Esto es exclusiva. Es específica para gente con dislexia. Ok. Es como más gordita. ¿Sabés cuál es? Más gordita. Más gordita, ¿eh? Sí, sí, sí. Open Dyslexic se llama. Open Dyslexic. Observado. Está muy buena. Es como más gordita. O sea, tiene algunas partes más gorditas. Y nada, está muy bien. Y la última que se me ocurría, que hay un montón seguro, pero la última que se me ocurría, es escribir reglamentos en inclusivo o en femenino. Porque, no sé, creo que es muy complicado hablar siempre del jugador cuando vos querés llegar a todo tipo de público. Y estamos en un... O sea, tenemos un idioma que es muy separatista en sentido de femenino masculino. Y no hay otro más. Como en alemán, que tenemos tres. Y... Sí, separatista y binario. Separatista y binario. Nada, en Carcasones, por ejemplo, está escrito en femenino y... Actualmente es mi jugo favorito. No porque está escrito en femenino, sino porque es un juegazo. En la nueva edición, porque en la edición vieja... No, no, no. Sí. Bueno, ¿te acordás que esa... Justo esto último que hablás, surgió esta charla con Sol cuando estábamos trabajando juntos y estábamos escribiendo un reglamento y pasó esto de, bueno, ¿cómo escribimos los reglamentos? Y no me acuerdo bien en qué habíamos quedado, pero me parece que íbamos intercalando el femenino y el masculino, ¿puede ser? Claro, porque también hay una realidad, ¿no? Bueno, hay una realidad, hay muchas, pero hay otro aspecto que puede más complejizar que facilitar la lectura del reglamento y la invitación al juego, que tiene que ver con que sea claro y decir todo el tiempo... Claro. ...el jugador o la jugadora, los jugadores y las jugadoras, termina siendo distractivo. Entonces, poder pensar en lo que habíamos... Uy, sí, se trabó un poquito. No pasó nada. Nos tildó Sol. Ahí está, ahí estamos, ahí estamos. Ah, ya. Hola. Hola. Siento que volvía cuando cursaba en la pandemia, que de pronto todo estildado, decía, ay, perdón, se me trabó, voy a apagar la cámara. Claro. Todas esas secuencias. Re mentiroso. Vos querías estar atrás de la cámara haciendo cualquier otra cosa. No pasa nada, no pasa nada. Seguimos con el programa. No niego ni afirmo. No sé dónde me quedé. Estabas diciendo que al final quedamos en... Ah, en intentar evitar... O sea, anticiparnos al binomio y decir la persona que juega o quiénes juegan y en el caso de no ser posibles y podía ser intercalado. Sí. Yo, a mí lo que me pasa es que al escribir reglamentos, escribirlos como usando la E, de decir, lee jugador y eso, a mí me hace un poquito de ruido por esta cuestión de capaz de claridad o no sé, una cuestión más mía, pero sí es verdad que reconozco que el escribir siempre como el jugador nada, da un mensaje de que, bueno, solo los hombres jugamos y no es así. Entonces, o escribirlo en femenino me parece una buena idea o a veces yo cuando uso, cuando escribo ejemplos, siempre intento que los ejemplos haya, no sé, que sea la jugadora o lo que sea. Pero sí coincido que capaz que podés hablar de una manera más neutra, como decís vos, Sol, la persona que juega, qué sé yo, quiénes están jugando, me parecen buenas ideas. ¿Puedo decir una boludez? Sí, siempre. Antonella es renombre de chica que juega Juegos de Mesa. En los ejemplos siempre hay una Antonella. Yo creo que siempre que hago ejemplos pongo a mi vieja, siempre pongo Mercedes. ¿Mercedes? Sí, sí, sí. Sí, por ejemplo, en el último... La vi, ¿eh? Sí, ¿en serio? Se me apareció la imagen. En el último reglamento que hice del docena de empanadas de juego, quienes competían al final eran Juan Carlos, mi viejo, y Mercedes, mi vieja. Eran los dos ejemplos. Creo que también, por ejemplo, hemos escrito muchas cosas en inglés nosotros tres y en inglés es súper sencillo eso, porque en inglés hablas como The Player y es súper neutro. Entonces, nunca... nunca hay quilombo con eso. Ojo, puede haber un poquito de quilombo. Y para mí... No, decime, decime. Es que creo que quizás cambio la idea. Ahora me intriga, Mati, ¿qué ibas a decir? Ah... Dijo quilombo y vi la luz y entré. Para mí el quilombo viene de la parte del his o him. Ok. Pero ahí puedes usar Deir. Claro, yo uso Deir, que es la solución a la que llegamos, pero está el clásico de The Players o The Player, no sé, como que tira una carta y decís tipo como drops his cards o una cosa así. Ok. Ok. ¿Qué querías decir, Sol? No, me parece súper pertinente que Mati traiga este tema a la conversación porque también tiene que ver con cierto estereotipo del mundo de los juegos de mesa y si estamos de acuerdo en que lo que no se nombra no existe, ver el universo de los juegos de mesa permeado por las discusiones actuales y buscar imprimir una perspectiva de género en eso, eso, da cuenta de la actualidad de los juegos de mesa y que no es un nicho y que no es un cuarto oscuro con olor sucio y lleno de varones con barba que juegan juegos, ¿no? Que todas las personas de hecho jugamos y podemos jugar y bueno, si decimos que todas las personas podemos jugar entonces dar cuenta de eso en los reglamentos y que yo como mujer cis, heterosexual pero que cualquier persona se pueda sentir representada en ese reglamento es necesario. Sí, a mí lo que me pasa por ejemplo porque he leído reglamentos que pueden estar escritos así en lenguaje inclusivo y ponele que a mí no me molesta tanto y puedo ver más allá pero porque quiero jugar el juego entonces digo bueno, lo leo, lo entiendo, está todo perfecto pero entiendo como alguna persona que capaz que ideológicamente no esté tan de acuerdo con cómo se escribe capaz que empieza a leer y no termina jugando el juego porque no está de acuerdo con cómo está escrito el reglamento porque justo este tema puede ser un poco como políticamente conflictivo o puede generar una discusión porque estoy seguro que conozco gente y capaz que no leerían un reglamento así y se pondrían mal capaz que podemos decir che bueno, pero esforzate un poquito no cuesta nada pero bueno, al final del día capaz que no jugarían ese juego o estarían mal predispuestos a jugar un juego con un reglamento así también ¿A vos también te parece eso, Mati? ¿Que hay personas que no jugarían un juego porque el reglamento está escrito en inclusivo? Sí, sí, sí y conozco mucha gente que lamentablemente creo que son así y no sé si es una cuestión de culparles pero nada conozco tanto hombres como mujeres que se harían problema o no jugarían el juego justamente por una cuestión de politizarlo entre comillas varias comillas así que nada medio medio como existe esa gente Sí Bueno nada me parece que ahí es una cuestión también de poder pensar cuál es el posicionamiento que las personas que escriben reglamentos están dispuestas asumir y la manera en la que encuentran coherencia en ese sentido y siempre la salida más sencilla me parece si lo que se busca es evitar ese conflicto que para mí en todo caso de ser necesario bueno hay que afrontar la salida más fácil entonces decía puede ser como escribir en neutro yo me acuerdo que creo que para otros reglamentos también lo que había hecho al principio era tipo una aclaración como decir este reglamento está escrito con pronombres en masculino se intenta invitar a todas las personas a jugar bla 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 no sé si es la mejor idea fue como decir bueno voy a escribirlo así pero así era una aclaración qué sé yo no sé voy a ser machista pero voy a decir que sé que soy machista y qué sé yo y bueno pero si lo escribís al revés y si decís por ejemplo voy a escribir el reglamento en femenino pero haces la aclaración al principio cuando hablo en femenino incluyo a todas las personas también ¿no? va puede ser puede ser una buena idea como que rompa un poco y uno lo lee y está todo piola claro no sé si lo pondría al principio porque no es más importante que el reglamento la aclaración claro o sea sería como una aclaración al final por ejemplo yo lo pondría como un pie o sea lo pondría todo en femenino léelo si querés y no jugá otra cosa y al final de todo te aclaro como che intenté incluir a la mayor cantidad de gente no pidiendo perdón sino como aclarando que cada me acuerdo lo hablábamos esto que para mí no entraba la aclaración pero pero nada respeto si si se pone la aclaración me encanta porque no sé no sé si llegamos a una conclusión de lo mejor capaz que alguien diría bueno listo lo escribo en inclusivo y se soluciona todo y está perfecto pero me encantaría que si a alguien se le ocurren otras ideas otras formas o cómo lo ve que nos escriba en Instagram que nos cuente un poco cuál es su opinión del tema me parece fantástico yo otra idea que pensé con esto de lograr que más gente juegue y acá sí lo pienso una cuestión de cantidad es hacer que los juegos sean baratos nos pasa mucho que no sé nosotros capaz que podemos garpar uno o dos juegos por mes que generalmente capaz que nos gustan los juegos más chicos y que podemos gastar tres mil o cuatro mil pesos en un juego pero la aposta es que son costosos los juegos o sea tenés que pagar mucha plata de una no creo que sean caros porque con el tiempo se amortizan y uno les da muchísimo uso pero sí me parece que si uno se quiere comprar el Catán por ejemplo que es un juego que súper promocionamos y que súper nos encanta debe estar como nueve mil diez mil pesos que es un montón de plata en Argentina hoy en día entonces mi solución a eso es que siempre los juegos nacionales son más baratos porque se generan acá porque generan una economía de acá y porque mientras más juegos nacionales compremos más la casa editora pueda hacer tiradas más grandes con mejor calidad y que sean más baratos entonces creo que esa es una forma de lograr hacer como un juego más inclusivo logrando que los precios de los juegos bajen y como importar juegos es caro apostar por los juegos nacionales es un graso estaría dispuesto a que baje la calidad en pos de que sean más baratos ay no sé yo no soy tan purista de los materiales si funciona funciona pero si es verdad como que hay un mínimo de calidad como que si compro unos dados me gustaría que los dados no sean súper chiquititos que no se lean que sean unos dados que al menos que sean funcionales pero que sean unos dados de plástico o de madera y los de plástico son más baratos vamos con los de plástico no pasa nada claro pero podría ser una decisión de la editorial pensarlo de esa manera como lo quiero hacer barato porque quiero que mucha gente juegue y aún así yo tengo una ganancia para poder seguir viviendo esto obviamente hay un juego argentino que se le no hablamos hablamos porque si te interrumpo estamos quedando con la invitada también se me ocurre como eso que existan opciones más económicas y opciones menos económicas de un mismo juego después nada la verdad es que yo no estoy interiorizada en la industria del diseño y la producción pero también me parece que tiene que haber buenos equilibrios y sobre todo esto que decía Juana de que lo artesanal y lo pequeño es más costoso generalmente entonces también apostar a una industria nacional además de que fomenta esa producción esa cultura lúdica y colabora con que cada vez más personas se animen a hacerlo tiene que ver con que puedan crecer y de esa manera abaratar los costos de producción bueno nos vamos a ir a una pausa y enseguida volvemos con más inclusión en los juegos de mesa así que ya volvemos estás escuchando las cartas sobre la mesa un programa para un número ilimitado de jugadores de 0 a 99 años y volvemos a las cartas sobre la mesa yo intenté hacer una voz tan buena como la de Mati pero no me va a salir podemos mencionar también que aunque esto sea una radio Mati se hizo un blanqueo en los dientes y están preciosos ahí estoy mostrando los dientes a la cámara increíble muy bonito verlos sonreír ¿cuál es el color en RGB? ¿cuál es el color del blanco? FFF o 0000 creo que FF ok listo ese color es la hegemonía buenísimo bueno y entonces me preguntaba Juana ¿qué pienso yo? hay como un un paso número uno que me parece central que tiene que ver con invitar a jugar y que de alguna manera cuando vos mencionabas que el que el costo de los juegos sea más barato y Mati tensionaba ahí bueno pero hay algo de la calidad de lo que requiere que un juego sea juego y que no deje de perder también el valor de de la belleza o de de la calidad del material y me parece que un buen híbrido es bueno pensar que esos juegos que ya tenemos se puedan compartir que lo más bonito es jugar también ¿no? compartir jugar con otros con otras con otros entonces no solamente en relación a la circulación de ese material que ahí también va al menos en Capital Federal en Buenos Aires existen las noches de juego de mesa y bueno entiendo que también en muchos lugares la primerísima del lugar ahí que nacimos con Juana de Roca de Fiskemenuco la hicimos en algún verano con nuestro amigo Anderson que lo queremos mucho que le mandamos un beso grande grande Anderson vamos Anderson entonces decía vamos Anderson vamos Anderson identificar ahí los espacios los centros culturales las cervecerías las no sé lugares como Homoludens donde se puede ir a jugar circular los juegos que tenemos que inventamos pero principalmente invitar a jugar que hace referencia a que las personas pasen por esa experiencia atraviesen con el cuerpo con su ser integral la experiencia jugar de nuevo porque todos y todas y todas jugamos alguna vez entonces esos conocimientos esa predisposición de hecho la tenemos de hecho está ese registro en el cuerpo y a veces lo que hace falta es ese empujoncito de che pero mira que esto está re bueno y no te lo voy a decir con palabras te lo voy a decir en el hecho de invitarte a jugar y que juguemos en conjunto y creo que eso es como lo principal porque porque la alegría o más allá de la alegría la tensión la bronca de perder o las ganas de pensar una estrategia todas esas sensaciones me parece a mí son lo que nos convocan lo que nos dicen bueno jugué en palabras cruzadas gané o perdí necesito jugar otro super de acuerdo no hermoso hermoso como lo dijiste creo que invitar es clave invitar y la paciencia que tenemos de explicar de decir che venite aunque no sepas tranquilo yo te lo explico porque esto se trata de que disfrutemos y si no sabés jugar no lo vas a disfrutar entonces queremos que lo disfrutemos todos más allá de quien gana más allá de quien pierde y creo que no sé si les ha pasado que como que se vuelven embajadores del juego y como que de repente todos sus grupos de amigos ya te reconocen como la persona de los juegos de mesa y te dicen che pará pero Juana si venís a comer traete un par de juegos de mesa si jugamos y de repente es una fiesta de juegos de mesa y así seguramente que les pasa a los dos a mi me pasa si me pasa algo muy bonito que mi madre se jubiló este año le mandamos un beso a Sandra este es el capítulo de los saludos le mandamos un beso a Sandra no se trataba de esto mi madre se jubiló y está como con más disponibilidad de tiempo para juntarse con sus seres queridos y me dice el otro día jugamos un juego y estuvo buenísimo y ahora como que está remanija y me pide recomendación y es hermoso como sí, sí para este grupo de gente para esta cantidad aprueben este juego que está buenísimo y cómo se va traspasando porque ahora las amigas de mi mamá también y los amigos me preguntan y cómo se llama este juego y dónde lo puedo comprar y así que se vaya pasando está buenísimo sí bueno a vos Mati también te pasó con tu familia que ahora digamos tu vieja tu hermana se hicieron re jugadoras de juegos de mesa bien o sea no están súper motivadas a jugar le mandamos un saludo también obvio ya está un beso a Susana y a Julio obvio no están súper motivadas o sea no surge de ellas capaz pero yo digo carcasones y se juega está muy bueno eso les gustó el Toma 6 les gusta mucho les gusta el casino felino y les gusta el carcasones así que están contentas jugamos eso ahí me parece interesante en lo que dice Mati de bueno no siempre y también está bueno escuchar eso ¿no? con Juana nos pasó hubo un verano que cada vez que nos juntamos jugamos en general y una noche dijimos bueno hoy vamos a hablar como que ya habíamos pasado un límite ¿no? bueno pero ¿qué anda tu año? ¿cómo estás vos? y en ese sentido también pienso que uno de los autores que más leemos en la formación de recreación Huizinga no sé cómo viene Juana con esa lectura si te soy sincero no la empecé pero estuve estuve hablando de Huizinga esta semana con mi viejo nada que ver pero estuvimos hablando de Huizinga bueno pero te llevaste el libro hasta allá así que ya sé un montón y él dice que juego por mandato no es juego y yo creo que está muy bueno atender a esa cuestión también como la acción es la invitación a jugar con todas las estrategias de seducción posibles que sean válidas pero bueno también decir ok hoy te estoy invitando te invito jugando te invito ahí tirándote un centro no te das cuenta y ya un poco estamos jugando pero bueno no todos los juegos son para todas las personas no todos los momentos son los mismos y está bueno también atender esa cuestión ¿no? sí y Mati tiene la frase perfecta sobre los juegos de mesa de las personas voy a tirar una dale son como los sanguchitos de miga obvio y sí para mí son como los sanguchitos de miga porque es imposible que uno no te guste siempre hay un sabor que te gusta siempre hay un jugo que te gusta y bueno podemos hacer la transposición de que siempre viene bien un sanguchito de miga y que si no tenés hambre no te vas a comer el sanguchito de miga tal cual encanta y si es el sanguchito de miga hay fiesta hay fiesta es cumpleaños sí definitivamente y nada también eso es clave de que hay que saber a veces leer el grupo y decir bueno este juego es para este tipo de personas porque sé que este otro no les va a gustar y está perfecto a nosotros nos gustan todos los juegos somos súper tenemos muchas ganas de probar todo pero capaz que después de probar un juego decimos no es mi onda y está excelente también otra idea que me parece interesante desde el punto de vista del diseño es que cuando diseñamos un juego con una temática que involucra personas intentar que digamos hacer representación de todo el tipo de personas que hay en el planeta dentro del juego a veces es muy común que pensemos a nuestro protagonista de la aventura del juego como un hombre blanco hétero con todos los brillitos y es como pará cualquier persona puede ser protagonista ¿por qué no permitir que tu personaje sea no binario que sea trans que de alguna manera la orientación sexual tenga algo que ver y sea parte del personaje y poder incluir de esa manera a personas que son parte de la sociedad también y sé que hay juegos que lo han hecho y en este momento no se me ocurre pero recuerdo que había un juego no me acuerdo si era el misterium que vos te daban un personaje y ponele que era de un lado era hombre y del otro lado era mujer entonces bueno si bien estaba con esta idea del binarismo al menos tenés dos representaciones que es mejor que una capaz y que me parece que es una pavada hacer eso porque es un cambio simplemente visual mecánicamente montañas a la locura ah montañas a la locura tenía eso ahí está un juego que me parece malísimo pero justo en esto le dan el clavo y eso es muy sencillo de hacer y de una no solamente con cuestiones de género cuerpos marrones cuerpos más flacos más gordos como reales o no sé con rasgos asiáticos como toda la diversidad ahí a pleno por qué no también personas sencillas de ruedas personas con alguna discapacidad con algún miembro amputado o sea hay muchas sí hay muchas sí personas ancianas o sea hay muchas formas que podemos hacer que nuestros personajes hagan referencia a a toda la gente ¿no? hay un juego muy diverso que no me recuerdo el nombre pero es un un sucesor espiritual de la divina quién que lo jugamos nosotros dos no sé si son los jugos no lo estoy recomendando sí sí básicamente habla de eso por favor habla de ese juego si tuviera que ponerle un nombre se llama prejuicio bueno el juego nada el juego se llama sospechosos inusuales eh nada es un juego tengo miedo sí es muy diverso porque tiene todo tipo de personas tiene todas las edades tiene todos los todos los colores todas las figuritas eh todas las religiones todo y es un juego de prejuicios es un juego donde tenés que prejuiciar a la gente con preguntas que te da el juego por ejemplo ¿quién le es infiel a su esposa? y ese tipo de preguntas son las que son el disparador para adivinar quién es el sospechoso y son preguntas medio raras no sé es una cosa muy loca o sea juguemos a estigmatizar se llama la cosa sí ese es el juego ¿sabes qué es lo peor? y yo voy a hacer esto acá que cuando cuando lo jugamos con Mati como que pensamos igual y si la pregunta era capaz ¿quién de estas personas podría poner una bomba en el colectivo? y era como esta sí esta y lo jugamos y nos sentíamos mal después de jugar porque dijimos qué hijo de puta que somos nos sentimos rebal nos sentimos rebal el juego que no querés ganar claro encima como que mecánicamente está bueno pero después de decir está bien jugué a los prejuicios y no está tan buena esa parte con una mano en el corazón la pasamos lindo porque somos nosotros no porque el juego sea particularmente no sé si bueno es la palabra pero es eso o sea funciona pero no debería funcionar no está bueno que funcione yo creo que el juego se problematiza cuando lo pasás por el filtro que lo pasamos nosotros que es decir también jugamos a los prejuicios y dijimos ah esta persona por cómo se ve haría tal cosa o no haría tal cosa y las preguntas te invitan a eso o sea las preguntas te invitan a que seas prejuicioso que es la parte polémica bueno hay algunas preguntas que están buenas pero no no todas uy como cuáles como cuáles no tipo como qué personaje tiene un perro bueno está bien tiene un perro no tiene un perro pero son más inocentes pero esa de quién le sería infiel a su esposa es como oh durísimo claro y después están esos juegos que son similares pero en vez de tener ya personajes predeterminados es con el tipo de con las personas que están jugando en ese momento ¿no? entonces como votá al amigo que no sé todas las personas que están jugando quién nunca lavaría los platos por decir algo ¿no? y entonces de pronto todo se pone más polémico creo que estamos pensando si no continúa como que no sabes hasta qué punto estás jugando y hasta qué punto estás siendo un poco violenta en mi caso con tus compañeros de juego yo creo que estamos pensando todos en el juego amigos de mierda no sé si lo habremos jugado pero yo creo que en ese caso todos suscriben a lo que va a pasar es como si estamos todos de acuerdo que vamos a ser unos amigos de mierda ok si estamos todos de acuerdo nos bancamos la gastada o la gastada entre comillas ¿no? yo personalmente no soy mucho de esos juegos pero sí sé que hay mucha gente que le gusta y la pasa bien y es que está el juego con eso no se jode sí yo medio que me quedé sin ideas tengo una última idea para comentar que es que a mí me parece muy importante para hacer este hobby más inclusivo que es no ser un pelotudo y por qué me refiero a eso sí pero me ha pasado de estar y Mati ahora se va a acordar de algunas situaciones de estar jugando en encuentros de juegos de mesa con mucha gente nos sentamos a jugar nos están enseñando el juego y capaz que hay una persona que cuando está jugando está con el celular y le hace que todo el encuentro caiga en que sea un bajón y en vez de estar todos disfrutando la pasemos lindo esta persona con el teléfono sin darle pelota a nadie sin interactuar con el juego con las personas y es un bajón porque te llevas una remana impresión de lo que es la juntada y lo que es la diversión del juego y de jugar con gente y me parece que esa es una forma de no abrir el juego a los demás como estoy jugando yo solo y con mi celular y no interactúo con el resto un bajón yo creí que ibas a decir de cuando alguien está explicando un juego como las actitudes por ahí un poco como manijas de y pero entonces cuando gano y pero entonces como calma todo llega a su tiempo como vamos a explicar este juego y después si hay preguntas o algo de bajar un cambio y de no subirse a la manija que por ahí genera el juego y que si es de las primeras veces que jugás es lógico que no tengas esa manija y antes que convocar salís desfavorida sí 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 y en relación con eso también dejar que las personas que están aprendiendo un juego que se equivoquen y que jueguen mal y que no importa porque es parte del aprendizaje y de lo divertido decir uy la erré acá qué pavo bueno la próxima vez que juguemos no voy a hacer este error o lo que sea Mati se está riendo porque se acuerda o sea se acuerda de personas con las que hemos jugado de que capaz que hacíamos un movimiento en el tablero y nos decían no no tenés que hacer ese movimiento y nos movían el peón para atrás como diciendo mira te conviene hacer este tablero y era como che pero estoy jugando yo dejame que me equivoque porque lo peor es que tienen razón capaz que no era el movimiento óptimo pero no importa el movimiento óptimo porque jugamos para divertirnos y bueno eso cae no seas un pelotudo o sea dejá que el resto se divierta dejá que el resto se equivoque charlá en la mesa compartí va por ahí sí súper de acuerdo súper súper de acuerdo no nos pasó muchas veces por suerte pero sí pocas pocas ¿se les ocurren otras ideas? o ya vamos vamos cortando podemos ir cortando había pensado dos más que capaz se relacionan entre sí una que tiene que ver con con sacarle el estigma o el prejuicio que un poco ya hablamos no bueno no solo no solo el juego rol es el juego y bueno a partir de la base de que todos jugamos alguna vez como que ya estamos adentro digamos no es que a lo mejor te gusta jugar y no lo sabes ya sos parte de esta lo siento en realidad no lo siento lo celebro y otra que que también podemos pensar en en los aspectos positivos del juego yo como recreóloga a veces me voy más allá del juego de mesa y pienso en lo que tiene que ver con con la grupalidad en general o con estas experiencias desde el plano formativo que yo creo que jugar es un valor en sí mismo como jugar por jugar está buenísimo pero querramos o no jugando también pasan cosas muy positivas y nutritivas para las personas en general su bienestar pero también en clave de desarrollo personal de crecimiento y eso también vale como no sé por ejemplo en el ámbito educativo y bueno podemos pensar en la autonomía que uno que una genera en la capacidad de fortalecer grupalidades de tomar decisiones de generar estrategias de animarse de arriesgarse de saber perder de manejar ahí la ansiedad del nerviosismo como cuestiones que son muy valiosas para la vida en general y que que se aprenden en ese espacio cuidado que es esto como este tiempo y espacio que consensuamos que tiene estas reglas estas características y después del juego bueno capaz volvemos a ser las personas que éramos pero en este momento hay un acuerdo hay un pacto donde vale probar y eso es hermoso si quien era que hablaba de esto del juego del círculo mágico como que acá adentro era Wisinga Graciela Sheines una autora de Bahía Blanca sí señor sí Graciela Sheines es una de las autoras que escribe más hermosamente para mí en relación al juego y que también por ser mujer no se ha difundido lo que se merece y ella habla del círculo mágico como este tiempo espacio diferente al real dentro del círculo mágico las las soberanas digamos son las reglas elegimos responder a esas reglas y por fuera del círculo mágico la vida cotidiana y corriente me encanta y re sucede eso y no no conocía no he leído nada de ella pero ahora tengo unas ganas de que venga a charlar con nosotros al podcast porque debe tener una cantidad de cosas para charlar ella murió en 2001 lamentablemente la matas la matas la matas lamentablemente la verdad es que si si gran perdida bueno pero nos llevamos bueno yo había elegido una partecita que podía leer porque ella es muy poética también en su modo de escribir y habla de las riberas y de los rivales así que en esta invitación a jugar que me parecía a mí muy importante nada a lo mejor va dice la palabra rival proviene de río y de ribera rivales eran las tribus asentadas en ambas orillas de un mismo río y para quienes el curso de agua era una madre nutricia que hacía fructificar sus cosechas y daba vida a la comunidad rivales eran las tribus que se nutrían del mismo río madre hermanas rivalidad equivale a paridad la rivalidad se fortalece especialmente entre pares o iguales y entre astillas del mismo palo rival y hermano son prácticamente sinónimos en definitiva el respeto a las reglas de juego o leyes convenidas hacía posible que varias tribus pudieran vivir bajo la bienaventuranza del mismo río madre un poco trae esta idea de que cuando yo te invito a jugar te reconozco como un rival y ese reconocerte como un rival es reconocerte como un hermano o como una hermana y bueno me parece que ahí también está la invitación a reconocernos parte de un mismo río muy lindo me encanta me encanta me encanta y en especial me encanta porque ella se refiere al río negro así que me encanta está clarísimo no hay duda y creo que con esa nota positiva y esto que trajiste Sol que está hermoso podemos ir cerrando así que muchas gracias por venir al programa vos tenés vos no tenés las puertas abiertas vos tenés la llave del programa así que cuando quieras venir a charlar de cualquier otra cosa súper bienvenida espero que la hayas pasado lindo y si no la pasaste lindo bueno es lo que hay tampoco te estamos pagando así que claro tírala por ahí gracias no bueno parte fundamental de difundir la cultura lúdica lo que ustedes están haciendo así que gracias a ustedes es maravilloso que existan estas experiencias y sobre todo que existan de su mano de su palabra que es muy valioso también y yo la celebro mucho gracias así que también bueno vamos a agradecer a AM1240 Radio Universidad que nos banca en todas estas locuras a Casa Moludens pasen a jugar inviten a sus amigos a sus amigas a sus abuelas a sus sobrinos inviten a todo el mundo que ahí van a tener juegos para todas las edades que están siempre en Bahía Blanca Plaza Shopping en el primer piso a la izquierda así que ahí tienen de todo nos pueden escuchar en Spotify o también en Anchor y algún día cuando Mati se ponga las pilas lo vamos a subir a YouTube mientras tanto yo tengo un par de preguntas antes de cerrar dale primero la pregunta más horrible que te pueden hacer se la voy a hacer a Sol ¿cuál es tu juego favorito? no que atrevido que atrevido mi juego de mesa favorito sí no 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 una vez me preguntaron si fueses en juego ¿cuál serías? uy terrible hermosa pregunta así que yo voy a responder la de Mati y a ustedes les voy a hacer esa a modo de revancha y justo le dije a un amigo hace unos días que el cuarto es uno de mis juegos favoritos así que esa sería la respuesta rápida como uno de mis juegos favoritos el día de hoy bueno el juego de la semana es el cuarto la letra de la semana es la E y respondiendo a tu pregunta yo creo que sería el guiso ay iba a decir eso no 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 que lindo que lindo no te puedo creer estás hermoso somos el guiso somos el mismo guiso ¿cuáles son tus razones para hacer el guiso? porque creo que soy una persona simple creo que me adapto a varios grupos es algo muy versátil el juego y y soy re lindo y sos chiquito estás hecho de 18 cartas sí yo lo he pensado por el hecho de que va para todos lados o sea el guiso está siempre en la mochila siempre está con gente nueva todos se llevan bien con el guiso me gustaba esa onda bueno somos el guiso somos el guiso y el cuarto y la segunda pregunta que creo que le vas a hacer a Sol es muy importante y es que nosotros con Mati teníamos debates sobre cómo se iba a llamar el programa cómo se iba a llamar este capítulo y dijimos que le ponga el nombre Sol así que Sol cómo se llama este capítulo uy sí re difícil bueno pensé que algo que me parecía piola en relación a lo que conversamos es esta idea de que ya jugamos de antes y que entonces la invitación es a volver a jugar no a empezar a jugar y que por ahí podía ser algo como atención estamos jugando que que convoca y que dice que de hecho ya estamos jugando no sé si le gusta compañero me encanta listo ese es el nombre del programa y una última pregunta y ya cerramos del todo Sol ¿Papa o cocodrilo? Papa ¿Papa? esa es una de las papas hoy es re papa igual estoy de acuerdo ¿Hoy es papa? si hoy fue un día re papa yo estoy re cocodrilo hoy hoy estás cocodrilo te notaba cocodrilo lo tenías en la carita si si y con eso cerramos muchas gracias Sol de nuevo muchas gracias a todas las personas que tenemos que agradecer y un abrazo gigante a todos los que nos escuchan si el azar y la estrategia lo permiten nos reencontramos el próximo miércoles a las 16 las cartas sobre la mesa por AM1240 Radio Universidad 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 Radio Universidad